El presidente de Adeba aseguró que 1.311 docentes son señalados de cometer fraude electoral por parte de registradores y funcionarios públicos de la administración distrital. Explicó que entre los señalamientos en contra de los profesores está no haber firmado el formulario E14 ni asistido a sus obligaciones como jurado electoral el 11 de marzo, acusaciones que rechazan. Creemos que esto tiene que haber un trafondo para enlodar el nombre de los maestros. ¿Cómo cuál? Bueno, aquí sería lo que tenemos que preguntar a estos señores, al señor Carlos Arturo y al señor Boris Polo, funcionario que fue cuestionado, que estuvo detenido y que hoy quiere enlodar el buen nombre de los maestros del distrito de Barranquilla. Aseveró que los actos y oficios presentados no cuentan con argumentación. Vamos a darle que se dé cumplimiento a ese acto administrativo, los vamos a notificar, que nos escuchen en versión libre y luego de esto procederemos con las acciones judiciales. Los profesores exigieron respeto. Por la red social.